En otro tema, cuatro mujeres y un hombre de nacionalidad haitiana murieron, mientras que otras tres resultaron con heridas graves al producirse un fatal accidente la tarde del domingo en el tramo carretero Polo, municipio de Cabral, provincia Varaona. Nuestro compañero Paul Meguis con esta historia. Las víctimas fueron identificadas como Gualeni Pérez, de 25 años, Huachino Pé, de 38, Juan Pedro Batín, de 30, entre otros cuyos cadáveres fueron depositados en la morgue del Hospital Regional Universitario Jaime Mota de Varaona, mientras que los heridos fueron trasladados y atendidos en el mismo centro de salud, donde quedaron ingresados por su estado de salud y por los golpes que recibieron en el accidente. Todos los cinco muertos hay, aquí son vecinos de nosotros, un mercado todos los domingos. Porque yo vengo para acá, la gente está por intentar coger para robar, porque yo no tengo fuerza para ayudar a nadie. Los extranjeros regresaban desde municipios de Polo hacia Varaona, donde los domingos acostumbraban comercializar ropas usadas y calzados en un camión marca Daihatsu, color blanco, cuyo conductor, al llegar en una curva de alta peligrosidad, supuestamente perdió el control y se estrelló en unos matorrales, quedando totalmente destruido. Desde la provincia de Varaona, República Dominicana, Paul Megis, Noticias Telemicro.